Tras averiarse los dos elevadores de un condominio de 17 pisos habitado por adultos mayores en Alapata, decenas de residentes quedaron literalmente presos en sus propios hogares. Victoria Yosef se encuentra a esta hora desde el lugar donde sucedió todo esto y nos tiene más información en directo. Victoria, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Es indignación. Es el sentimiento que invade a decenas de residentes que prácticamente quedaron atrapados en sus propios hogares luego que los dos únicos elevadores que sirven a 196 apartamentos dejaran de funcionar. ¿Cómo sube? Mire, con el corazón que se me estaba saliendo y sentándome en cada perdaño. Así transcurrió el fin de semana de los residentes del condominio Civic Towers que debieron bajar y subir numerosas escaleras luego que los dos ascensores dejaran de funcionar. El mayor problema se presentó cuando uno de los inquilinos tuvo una emergencia médica y los primeros auxilios también tuvieron que tomar la ruta de los escalones para atender al paciente. Hace dos días no baja aquí arriba, no baja del edificio porque esta parte de aire tiene agua en los pulmones. Entonces yo vengo a ver lo que está pasando. ¿Y en qué piso vive él? En el 17. ¡Guau! ¿Y lleva dos días trancado ahí? Sí, lleva dos días sin bajar. ¿Y cuál es la razón por la cual él no puede bajar? Pues los pulmones. ¿Y entonces hay algo en este edificio que no funciona? Los elevadores. Un presunto incendio en el piso 15 el pasado viernes habría dejado sin servicio los ascensores. Luego de horas, uno de ellos fue parcialmente arreglado y es que funciona solamente si es llamado entre los pisos 11 y 17. Yo tengo una vecina que vive en el 701 que bajó el viernes o el jueves para ir al doctor y estuvo desde las 6 de la mañana hasta las 7 y algo que un vecino subió por las escaleras a buscar el elevador para bajarla porque ya no puede caminar. Da pena lo que está sucediendo en este edificio. Los residentes se quejan de que la administración del condominio no soluciona los problemas y reciben malos tratos por parte de la manager. Este video es una muestra de lo que denuncian. ¡Cállese! ¡Cállese! No, a eso no se le habla a la persona. Así no se le habla a la persona. Perdón, pero mire, el elevador está dañado. Ante esta situación, intentamos hablar con la administración y no quisieron emitir declaraciones. daniel y en nuestras próximas emisiones conocerán más de la calamidad que viven estos residentes por lo pronto retorno el pase contigo al estudio